Con un amplio programa de actividades, conferencias y un panel en línea, en el mes de julio, el Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva continúa promoviendo los derechos humanos de las mujeres y acercando información de interés para el sector femenino. La dependencia a cargo de Concepción Torres Zaragoza ha realizado diferentes acciones a lo largo del mes abordando temas como el sujeto femenino desde la perspectiva del psicoanálisis, la representación de la mujer en la danza mexica y polinesia, clases de yoga por mencionar algunas. El próximo viernes 31 de julio se abordará el tema Previniendo la demencia día a día desde tu hogar a cargo de la maestra Mariana Junco Muñoz, investigadora del Centro de Investigación Biomédica del Instituto Mexicano del Seguro Social. En la tarde del mismo día, a las 17 horas, se llevará a cabo el panel Las Voces Confinadas, Mujeres Locas, Aportaciones, Enlaces, desde el Psicoanálisis y el Feminismo, con la participación de Paulina Monserrat Jacobo Jacobo y de Maurena Elena Treviño Carrasco, integrantes de la comunidad Espacio Terapéutico. Las actividades se transmitirán a través de la fanpage de Facebook Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva, por lo que se invita a todos y a todas a conectarse y a participar.